muy bien entonces si nosotros quisiéramos agregar aquí al lado derecho en la barra del lado derecho quisiéramos agregar algunos otros widgets podemos hacerlo desde aquí podemos irnos nuevamente a la edición de nuestra plantilla de portada y desde aquí podemos buscar por ejemplo aquí en el buscador al lado izquierdo en los widgets de Elementor podemos buscar, podemos poner la palabra Wordpress inclusive Word nada más y se nos despliegan todos los widgets que por defecto trae Wordpress, por ejemplo podemos arrastrar un widget, por ejemplo el buscador el buscador de Wordpress podemos poner aquí arriba de repente podemos a este buscador podemos ponerle un título bien podemos hacer ajustes avanzados ya dependiendo de lo que necesiten también podemos agregar otros widgets por ejemplo vamos nuevamente a poner aquí Wordpress vamos a poner por ejemplo el widget de las entradas recientes o los comentarios recientes vamos a poner las entradas recientes aquí abajo ahí bien, ahí están las entradas recientes aquí podemos configurar el número de entradas a mostrar por ejemplo yo solamente quiero tres entradas las últimas tres tenemos la opción de poder mostrar la fecha de la entrada bien, yo lo voy a dejar sin fecha lo voy a dejar allí bien, entonces aquí al lado derecho como hemos visto podemos agregar los widgets que nosotros querramos muy bien vamos a darle a aplicar y a actualizar si nos regresamos a nuestra a nuestro frontend y le damos también a actualizar fíjense entonces aquí también se han agregado ya los widgets al lado al lado derecho entonces por ejemplo aquí en categoría si le damos clic aquí a ficción se nos despliegan todas las entradas que estén en la categoría de ficción muy bien pero vamos a personalizar un poquito más esta página bien, para eso vámonos nuevamente a nuestro escritorio vámonos a nuestro escritorio vámonos aquí aquí tenemos abierto nuestro escritorio vamos a cerrar aquí vamos a cerrar ya esta página vamos a cerrar también esta bien entonces estando aquí en nuestro escritorio vamos a crear una nueva plantilla bien entonces vámonos a plantillas vámonos a team builder y vamos a añadir una plantilla de tipo archivo bien y vamos a crear una nueva plantilla de tipo archivo vamos a crearle esto vamos a decir que se llame categorías categorías muy bien vamos a cerrar aquí para hacerlo desde el principio agregamos dos secciones voy a agregar estas dos esta sección de dos dos columnas estructura de dos columnas muy bien en la primera vamos aquí a los a los puntitos en la primera voy a arrastrar los archivos del post si ahí lo tenemos aquí voy a decir que sean tres tres columnas si voy a dejarlo así lo que no lo voy a poner así masoni lo que no quiero es que muestre el extracto solamente que muestre así el nombre de las entradas y aquí le voy a poner la palabra leer más la frase leer más bien ustedes lo pueden personalizar ya a su gusto aquí arriba le voy a poner fíjense aquí arriba voy a agregar una sección agrego una sección de una sola columna arriba me ubico en esa sección y voy a arrastrar el título el título del archivo y le voy a poner alineación centro en estilo ya ustedes saben que pueden cambiar el color del texto la tipografía la sombra etcétera yo lo voy a dejar ahí yo lo voy a dejar ahí arriba nada más para que separe un poco de la cabecera le voy a agregar voy a agregar una sección donde voy a poner un un espaciador voy a poner un espaciador aquí nada más a la derecha le voy a agregar algunos widgets me ubico en la sección del lado derecho y en el buscador pongo wordpress la palabra wordpress nada más entonces me va va a llamar a los widgets de wordpress le voy a poner por ejemplo el buscador voy a arrastrar el widget de buscar le voy a poner también le voy a poner el widget de las entradas recientes o de los comentarios recientes pueden ustedes pueden ustedes arrastrar los widgets que mejor les les parezca para su página aquí podemos configurar el número de comentarios a mostrar y el título también que va a llevar este widget lo voy a dejar así por defecto muy bien voy a darle a aplicar y a publicar bien esta es la condición añade una condición va a ser en todos los en todos los le voy a poner aquí en todas las categorías si en todas las categorías y voy a guardar muy bien me vengo nuevamente a mi página vamos por ejemplo a la categoría ficción fíjense entonces aquí ya al darle clic a la categoría ficción aquí nos pone el título de la categoría si antes no nos ponía no nos salía el título verdad nos pone ahora sí el título de la categoría y todos los post o entradas en esa categoría si entonces aquí lo podemos podemos configurar un poco mejor vámonos nuevamente bueno nuevamente aquí al widget de archivos y aquí vamos a vamos a poner vamos a include content vamos a decirle que no si y vamos a actualizar nuevamente y vamos a refrescar aquí en nuestro frontend si y solamente sale el nombre de la categoría ficción y todas las entradas que corresponden a la categoría ficción muy bien entonces listo entonces ya tenemos por ejemplo si vamos nuevamente a nuestra sección de noticias si podemos inclusive aquí ponerle un título antes de que salga todo todas las entradas poner el título verdad poner el título de noticias aquí si entonces si le damos un clic por ejemplo acá a esta cuarta entrada fíjense se le explica todo lo que hemos hecho en la en la cuarta entrada toda la información que hemos que hemos proporcionado para la cuarta entrada y que lo habíamos hecho al momento de crear esta cuarta entrada si entonces vamos a editar ahora esta cuarta entrada vamos a hacer una plantilla digamos no para esta cuarta entrada sino para todas las entradas vamos a hacer una sola plantilla si entonces para eso vámonos nuevamente a nuestro escritorio vamos a nuestro escritorio vamos a salir al escritorio salir bien estando aquí en plantillas vámonos al team builder y vamos a agregar una nueva plantilla del tipo single si tipo single y creamos nuestro primer single añadir nueva y le vamos a seleccionar aquí el post time seleccionamos aquí entrada si seleccionamos entrada y le ponemos aquí un título por ejemplo entrada también entrada creamos la plantilla vamos a cerrar aquí para hacerlo desde cero automáticamente el elemento reconoce que esta es una plantilla para single en la entrada y nos pone aquí los widgets a la izquierda que corresponden a esta plantilla muy bien entonces lo que vamos a hacer en primer lugar vamos a añadir una nueva sección una sola columna en esta sección vámonos vámonos aquí a todos los puntitos y vámonos a agregar la imagen destacada si arrastramos la imagen destacada ahí está entonces por defecto va a arrastrar la imagen destacada de algún alguno de nuestros post que ya hayamos hecho vamos a centrarlo muy bien luego de la imagen destacada vamos a agregar una sección de dos columnas una estructura de dos columnas en la primera vamos a agregar el título de la entrada vamos a centrar esto bien luego aquí en esta misma en esta misma sección más abajo vámonos a los puntitos vamos a agregar el contenido del post aquí si ahí está todo el contenido del post muy bien luego de esto vamos a centrarlo obviamente o si quieren lo pueden poner justificado vamos a dejarlo en justificado si fíjense como ha arrastrado todo el contenido del post y arriba tenemos nuestra imagen destacada muy bien que más podemos hacer vámonos nuevamente a los puntitos ya sabemos que todo esto lo podemos editar vámonos a los puntitos vamos a arrastrar aquí abajo el si queremos el nombre del autor el que ha hecho este post si entonces por aquí nos arrastra ya nuestro nos arrastra nuestro logotipo en avatar si con el nombre del autor si queremos poner aquí un texto para el autor eso lo vamos a hacer desde fíjense vámonos vámonos aquí a ver vamos al escritorio aquí vamos a regresar al escritorio voy a regresar aquí al escritorio voy a regresar voy a regresar al escritorio me voy aquí a ajustes lectura o acá perdón vámonos aquí donde está donde está nuestro perfil aquí editar perfil editar perfil desde aquí nosotros nos habíamos habíamos creado una cuenta en Grávata ¿verdad? entonces desde aquí podemos poner una información biográfica voy a ponerle aquí me voy a Lorenz voy a ponerle un pequeño texto un pequeño texto simulando que es nuestra biografía ¿sí? y aquí le pongo muy bien vamos a suponer que ese es nuestro pequeño texto le damos a actualizar perfil ¿sí? entonces volvemos aquí entonces vamos a darle publicar añadir condición a todos los a todos los los singles ¿sí? le dejamos así y grabamos ¿sí? vamos a refrescar aquí bien entonces aquí está ya nuestro extracto ¿verdad? nuestra descripción extracto sobre nosotros bien ¿qué más podemos agregar aquí? aquí vamos a agregar vamos a agregar vamos a agregar los comentarios a ver entonces busquémoslo aquí en los comentarios los comentarios del post aquí o antes de los comentarios podemos agregar las podemos agregar para los 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 botones para compartir ¿no? entonces vamos a buscarlos vamos a buscar los botones para compartir son estos de aquí share buttons ¿sí? vamos a agregar estos ahí está los botones para compartir bien desde aquí podemos quitar o agregar algunos botones fíjense por defecto está facebook, twitter, linkedin alinearlos al centro no queremos linkedin podemos darle clic aquí a a la x ¿sí? si queremos duplicar algún alguno de estos les damos clic a estos a a este icono se duplica no queremos bien bien entonces así de esta manera podemos darle botones para que nuestros lectores puedan compartir nuestro post sí puedan compartir ahí nuestro post y finalmente vamos a poner aquí vámonos a los puntitos y vamos a poner los comentarios vamos a poner los comentarios por aquí comentarios por aquí debajo arrastramos y ahí están los comentarios bien para que puedan dejar los comentarios también bien aquí a la derecha le damos clic aquí a la parte derecha y vámonos aquí a los widgets de wordpress vamos a ponerle un buscador vamos a ponerle este widget de buscar arrastramos aquí sí vamos a ponerle vámonos aquí a los tres puntitos vamos a ponerle un widget por ejemplo de vamos a poner la palabra word vamos a ponerle por ejemplo las entradas recientes arrastramos y ponemos debajo del buscador debajo del buscador podemos las entradas recientes y así podemos poner muchos otros widgets más aquí ¿verdad? sí entonces a este me voy aquí a donde dice editar columna y a esa columna le voy a poner yo un color vamos a ponernos vamos a estilo tipo de fondo y aquí en color voy a buscar un color algo así sí entonces de esta manera que a la derecha se vea pues de otro color sí muy bien entonces vámonos a actualizar y esta toda esta estructura toda esta toda esta estructura van a tener todas nuestras entradas ¿sí? muy bien vámonos aquí por ejemplo a nuestro front end y vámonos por ejemplo a cualquiera a ver tercera entrada a ver sí entonces aquí nuestra tercera entrada fíjense tenemos aquí la imagen destacada arriba aquí los el texto de la tercera entrada botones para compartir deja el la sección donde pueden dejar un comentario aquí a la derecha el buscador entradas recientes y los widgets que ustedes les puedan poner muy bien entonces de esta manera nosotros podemos podemos editar podemos hacer toda la estructura para nuestras entradas inclusive aquí el nombre de la entrada lo hubiéramos puesto arriba de repente eso ya les dejo cada uno a su criterio yo les estoy dando las herramientas para que ustedes puedan ir practicando ir haciendo sus prácticas y le van a salir diseños mucho más mucho más atractivos a la vista de lo que estamos haciendo aquí en esta clase muy bien entonces vamos ahora vámonos nuevamente aquí a nuestro a nuestro backend y vámonos las páginas todas las páginas y vamos a editar vamos a seguir editando la página de inicio si vamos a editar con Elementor le damos clic aquí editar con Elementor entonces si nos vamos a nuestro frontend y le damos clic a Home recordemos que esta era nuestra página de inicio nuestra página de portada si ahora aquí abajo vamos a ponerle una sección donde una sección donde podamos nosotros poner a nuestros colaboradores o a nuestro equipo si entonces eso es lo que vamos a hacer entonces desde nuestro backend estamos en la edición en la maquetación de la página de portada y aquí abajo vamos a añadir una nueva sección le damos clic añadir nueva sección y le damos clic aquí donde dice más y vamos a agregar un widget que se llama Team Member o miembro del equipo si y este este Team Member o miembro del equipo pertenece a uno de los de los plugins que habíamos instalado que se llama Elementor Addons ¿verdad? fíjense aquí inclusive aquí arriba está a la derecha el logotipo de Elements Addons y este este widget nos va a servir para para poder poner aquí una sección con los miembros de nuestro equipo muy bien entonces lo vamos a arrastrar sí aquí vamos a a poner el avatar del miembro del equipo por ejemplo vamos a subir un archivo seleccionamos por ejemplo vamos a ver aquí bien aquí le ponemos un título ya saben tienen que poner el título que que se acude al tema de su página para que pueda ser indexado en los buscadores y eso nos ayuda en el SEO bien de momento se ve así bueno podemos hacer muchas configuraciones aquí sí por ejemplo ya le hemos puesto la imagen el tamaño el tamaño de la imagen lo dejamos ahí en completo el contenido aquí podemos ponerle el nombre de ese miembro del equipo cargo y una descripción lo voy a dejar así tal como tal como lo tengo aquí en perfiles de redes sociales aquí podemos agregar o quitar algunos perfiles sí bien yo voy a solamente quitar por ejemplo este el linkedin por ejemplo lo voy a quitar bien entonces y en estilo ya sabemos nosotros podemos ir modificando todo el estilo que va a tener este este widget por ejemplo yo quiero que se vea se vea centrado bien una vez que ya tengo todo configurado para uno solo lo que voy a hacer es irme aquí a editar columna y le voy a poner clic derecho duplicar entonces ya tengo ahora para dos miembros del equipo si quisiera para tres nuevamente editar columna duplicar sí tengo ahora para tres miembros del equipo vamos a hacerlo para uno más editar columna duplicar ahora tengo para cuatro miembros del equipo ahora una vez que ya están duplicados digamos podemos en cada uno de ellos ya ir reemplazando la imagen y todo lo demás pero el estilo se conservarán para todos por igual lo que podemos reemplazar es la imagen el nombre el cargo y las redes sociales pero el estilo que le hayamos puesto al primero se mantendrán para todos los demás bien entonces aquí arriba podemos poner una sección donde podemos agregar un título si le damos clic aquí y le agregamos un título le ponemos el widget de título le ponemos por ejemplo nuestro equipo o nuestra banda o algo así vamos a ponerlo centrado en estilo vamos a ponerle este color por ejemplo o el color que le caracteriza nuestra página web bien eso lo dejo ya a criterio de cada uno de ustedes en tipografía le podemos poner la tipografía de la letra que hayamos que hayamos escogido en tamaño igual yo le voy a poner tipografía rallyway podemos jugar con el tamaño el peso la transformación a mayúsculas etcétera y arriba para que tenga un espacio con la sección anterior le voy a poner un espaciador una nueva sección y en esa nueva sección voy a arrastrar un espaciador muy bien de esta manera entonces tenemos ya una sección donde están todos los miembros de nuestro equipo le damos actualizar ahora si nos vamos aquí a nuestro frontend y le damos también actualizar fíjense entonces aquí tenemos ya una sección con los miembros de nuestro equipo y así estamos dejando ya casi lista nuestra página de inicio o de portada así